¿Qué harías si te dejaran en medio de un servidor anárquico? Un páramo lleno de destrucción y violencia. Un lugar donde las facciones más inteligentes dominan este mundo. Un universo que convierte la realidad sombría de paz y comodidad en guerras y exorcienatos. ¿Qué harías tú? En mi caso, yo jugaré a ser Dios. Les presento Lifeboat, uno de los cinco servidores oficiales de Minecraft Redrock. A primera vista parece un servidor bastante normal, pero a la hora de la verdad tiene un trasfondo bastante horrible y turbio. Cuando te adentras tanto en los servidores de survival de Lifeboat, verás desde una administración completamente corrupta que ayudan de forma bastante ilegal a clanes, hasta intentos de hackeos masivos mediante Discord. Y aquí es donde entro yo. Voy a crear una nueva dictadura en el servidor, poniéndome a todo eso que acabaron de escuchar. Para eso, voy a necesitar aliados. Hace unos días hicimos unas convocatorias mediante Discord para ver quiénes eran los selectos miembros del clan que estaba organizando. Hicimos unas cuantas preguntas y también los testeamos un poco en PvP y ya estaría. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 428? ¿A ver si? ¿De raíz de qué era? No, es triste, te estoy jodiendo, man. Ya con los miembros ya seleccionados, empezó nuestra travesía en la capital de Lifeboat, el CM2. El CM2. Al menos. A ti a uno. ¿No se reinició o qué pedo? Ya se reinició. Ya, es el momento. Entra un huevón. No, me despepeé sin nada más. Vale, yo voy agarrando un poquitito y yo voy a tirar algo. No, me voy a volver a despepear, aquí no hay nada. Busquen caña de azúcar, cuero, libros, todo lo que os pueda. Eh, hola, que ya deberías ir terminando. Las primeras horas de un CM Survival son demasiado importantes. Ya que, como ya saben, después de ciertos días se empiezan a escasear ciertos recursos. Por eso es que cada uno de los miembros de mi clan tenía una especie de organización en la que cada uno tenía que hacer ciertas tareas y así poder cumplir nuestro objetivo. Fortaleza, Fortaleza, te pensé. Te pensé hablar, te pensé hablar. No todos, solo los que están en el Nether. No todos, solo los que están en el Nether. No todos, solo los que están en el Nether. No, sabes que voy a citar esta cosa. No, te apete a mí, te apete a mí, te apete a mí. Ya tengo la Nether War. Toma. Ahí te la tiré la Nether War. Agarra, agarra, agarra. Esa es la Abla, que tiene mochila. Y ya está ahí. Sí. Sí, mi también. Estoy subiendo. No hay más. O sea, tratan de dejar todas las fortalezas en el Nether War. Para mi es como 50 o 100 y tenemos Si hay caña, yo se lo di a Rami, caña azúcar y libros He conseguido 18 caña azúcar y libros Para tepe de a Rami se lo vas pasando a él Yo voy a conseguir una de igual Bien, bien Tengo diamantes, tengo 3 Ah va, eso para la mesa Son blancas No, eso Todo marchaba bien con la tarea de obtener recursos del Nether Pero eventualmente llegarían personas a nuestra ubicación Hay gente, gente, gente No tengo nada de comida No tengo nada de comida No me registres bien los bits al equipo No se por nada del mundo muera, si vas a dropear al sal Desconectó A lo mejor no se murió de caña Y llegó el... No me piquen a mí que estoy llevando nada de vida Se mató Se mató, se mató, se mató Cayó en los lados No se Esta persona de aquí pertenecía al clan O eso creíamos Porque al parecer era un infiltrado que teníamos en nuestro clan Y si que nos dio muchísimos problemas Amigo, ¿qué hiciste un portal? Mano ¿Esto es posible, Pedro? Yo no sabía esto Había un portal 4x4 en mi anterior video Ahora esto es un portal ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? Estoy acá al lado de él No sé si quieren mandar Estoy acá a como 4 bloques del equipo Alec Uy, amigo, anda rechitado No, no, Alec Mejor desconectate, bro, anda rechitado Ahí lo atrape Eh, pero, what, amigo Se la halló en todo, ¿no? Uy, se desconectó, se desconectó Sí, aquí lo pillamos Anda, anda a plaguear Lol, tengo 3 de batería, what the fuck, en este momento Con razón se puso oscuro Y guau, tío, gana Vie de amigos que es la que ha golpeado Sí, déjame ahorita ayuda Buena, 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 buena ¡No maté, burudú! Papiado, hermano, que... Bueno, bueno, agarra por el diamante que no tenga Este no es el de Kian, lo voy a matar Tienen muerto el... hay Kian ¡No maté! La lucha de los EM es lo gana aquel que tiene la mayor cantidad de recursos posible Y es por eso que estábamos desgastando a los demás jugadores del servidor Sin apenas gastar nosotros nuestros recursos Matábamos a un full hierro, nos quedábamos con su armor Y de ahí se íbamos subiendo de tier Y ese era el plan También nos acentuamos en pequeñas bases del Nether Solo para equiparnos mejor Aunque nos tendríamos que estar moviendo todo el tiempo Ya que... Aquí los hackers te detectan demasiado rápido las bases E incluso algún que otro moderador corrupto Y ahora es momento de ajustar cuentas pendientes ¡Dios mío! Lino de posiones ¡No me prémeras! Para Antogamer ¿Está mal teniendo? ¡Quién?! Está mono de posiones! ¡Espera! Grabá grabá ¡cketá! Estoy grabandose ¡No! ¡Ya! ¡Baje, y按! WTF mio! ¡Rakén, rakén! ¿Estás robando, no me voy a decir? Si, 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 Pots, 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 tenemos Pots de fuerza No rompas, esperate, pero vamos a ver que tiene Pots llena, un marco por 4 Las tantas posiones si rompamos las armas Amigo, esto si es una base, no como la de mi video Me voy a llevar posiones de fuerza ayer Oh, llenísimo, yo soy llenísimo de posiones Me voy a llevar posiones ¡Miro! Bloque de oro, eh Escuchen, escuchen Bloque de oro aquí, eh Abajo, abajo en las torbos hay bloques, hay cosas Escuchen, escuchen, ya tenemos para, para agua Si, ahí vi, ahí vi que tenía ¿Creen que esta sea de F-Top también? O esta ya no? Y es de Pots, claro Igual un poco imbéciles que estén haciendo todo el rato bases, no? ¿Saben? Yo no tengo posiones de F-Top Toma... Uy, Itzy Man Para ponerlos en contexto, Itzy Fitzy es un aliado de XQC Que básicamente el XQC es un jugador al cual estuvo matando bastante de mis miembros Y por eso es que aquí es donde tomamos nuestra venganza Si, man El Itzy Man El Itzy Man Déjenlo, déjenlo, déjenlo ¡Aléjense! Aléjense, aléjense, aléjense Aléjense, aléjense Todos aléjense, todos aléjense Todos aléjense Todos, todos, voy a ponerle a la cama Ahí está Dınız Eh, que... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vámonos, hay que irnos ¿Dónde me importa? ¡Dios! Mira B, se conectó uno ¡Mátalo! ¡Mátalo! Va a tomar posión de fuerza Si tienen posiones repetidas y no les alcanza, me pasan a mi cuenta Como que estoy entrando al Nether Y no la base Si van a morir, ¿cómo se llama? Buena, buena, lo matamos, lo matamos Voy a lootearlo Creo que es momento de presentar la conjetura de clanes de Leyvo Como ya todos saben Hay muchísimos clanes por ahí rondando Pero son muy pocos los que son Los, entre comillas, oficiales Que pertenecen al clan central Mi clan y yo Nos presentamos para ser parte De clan central Pero de momento no éramos aceptados Aún no... No nos consideraban lo suficientemente importantes Como para entrar ahí He de decir que éramos el primer clan hispano Y por eso... A ver, se sentía un poco de xenofobia en el ambiente Pero aún así, sin ser uno de los clanes hispanos Yo y mi clan Nos enfrentamos a F-Top Que era uno de los clanes dominantes del CM2 La capital de Leyvo Con el objetivo de dominar el CM2 Ese es un plan, eh... Es un plan Ayuda, no, no, no Ayúdanos Mátalo, vale Ya va Aperla Me rompió el casco, Rams Rams el casco ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No se dejen matar por dentro Pégale, 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 pégale Llego yo, llego yo Venga, el Mercedes Sí, tengo una bonita ¿Me conectaron? No, 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 Alex ¿Me murió? Sí Dos corazones, Dios ¿Va a venir para dónde? Yo tengo que comer la ¿No? ¿Pero qué se va? Es el que No te llamo No te llamo No te llamo No te llamo ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Ahí están! ¡Pero gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay un clan, eh! ¡Aquí hay un clan, aquí hay un clan! ¡Amigo! ¡Una repa! ¡Y se va a poner aquí! ¡Aquí está! ¡Pues sí! ¡Mate! 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 ¡Ahí no fue! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mate! 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 ¿Cómo va? ¡No lo peguen, eh! Si van a morir, salganse ¡Mate! 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 Mataron uno, ¿a quién mataron? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Claro! ¡Bien va! ¿Qué armor tiene ese tipo? Está la full p4 Es que igual no se registran algunos feets Si, no Mira que es para ahí, antes de irme, tienes uno atrás ¿Qué? Acepta mi TP a Ale No puedo, no me envíes TP No Bueno Te quiero estudiar Te quiero estudiar, por favor Amigos, hay que llamen a Razer, por favor Llamen a Razer Se le lleva mucho bien a Razer, no podemos Adiós Es que va muy lagueada, si Si, aún estamos en la isla Ay, no, puede ser que te conecto, te amo Si, me está pegando, por favor Alguien Están efectados, por favor Vamos a recuperar A la dictadura O sea Me ocupo ayuda, eh, tengo, tengo tres, me están haciendo tres contra uno a mi Perdón, perdón, perdón Te pensé a mí, te pensé a mí, ahora sí mando mi TP Ahora sí mando mi TP Oh Medio clan lo hicieron mierda Están efectos Coisas Cuatro No No, vale ¿Yo? Yo ¿Tú? ¿Tú? Acá Están me rigiando a mi F-top Yo que debe de... Uno está con Hax Sí, me voy yo Pues... Ya volveremos otro día Eh... Vlad... Ok, mano te ve Dale, 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 dale A ver, a ver, a ver, a ver Espera El vacío, man Que re carajos, agua en el Nether Yo también cuando lo vi Se... se hace con el hielo, Alec Sí, sí, con toques de sedas pican el hielo y... Lo rompen en el Nether WTF, agua en el Nether Qué carajo Aquí había una base, ¿no? Sí Creo que está más arriba Pero... Eh, pero... ¿Por qué están ahí abajo? Vamos arriba Estamos viendo el vacío Voy a ver la base de arriba A ver, a ver la base de arriba No tengo otra vez Mi vida Se abre... Una puerta de hierro se abre normal Unh... Se... 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 No, me traigo Jodas, Vlad te volvió el Arefami como el Vlad Eje, es de una falda Es el de princesa No, Vlad, es como así No, mentira Eh, Vlad, sos un dios ¿Qué es eso? Eh, Utu, si tú ¿Le está gustando el video? Hácemelo saber mínimo con un like hermano Tengo que evitar esta cosa Es un completo dolor de hueco Yo me estoy quedando sin inestabilidad Mental, bro Matalo, matalo Estás acá de tipo cheater Tres cortos Dale, dale Mira, lo tengo compilando Matalo, Alec Alec, acá atrás, acá atrás Tres cortos Alec ¿Más de vos? Vale Tres de vos Ahí quedó acá Hay tres cuartos Tres cortos Murió, murió, murió Ay, me morí Páiganla, F top, Joss Eh, yo le estoy yendo al Fearless Con... no sé quién más Estamos dos contra el Fearless Se fue el... eh, como lo drogueo el fearless acá, lo tengo trapeado. ¿Alguien conmigo? ¿Hola? ¿Alguien conmigo? Tengo un tipo se desconectó acá. Eh, estamos peleando contra Joss eh. Eh, eh, cuidado Blatt, cuidado Blatt. Cuidado Blatt, cuidado Blatt. Ok, eh, me voy a campear a este tipo eh. Se campeó a este tipo acá. No se puedan enfrente. Exacto. Me compilo, Blatt, por eso. Murió. No, matelo, matelo. Lleguense, le tienen que romper la armadura. Oh. Bien, men, llévate el armadura Blatt, llévate el armadura. Ok, llévense, llévense todo. Eh, andote, desunéctate, se te van a matar. Llévense el armadura. Perménselo, perménselo. Ah, sí, con el toque, trolazo. El que recibió daño, ok, corre eh. No. Eh, después, 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 se lo guió. Antonio te maté. Ah, no. No, no, este casco. Denle un casco a Ando. Corre, corre, corre. Él muere, él muere. Un casco. Ah, yosh. Eh, estoy bien, estoy bien. El dream blech, no, aquí va a depo. Ah, esto no está. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. El dream blech, el dream blech. El dream blech, el dream blech. Petar a mí. Bueno, vamos. Hermano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hermano. Amigo, ¿qué es este? ¿Qué es esa escena? Ay, no, pero ahí vienen, hermano, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Hermano, ahí vienen, vámonos. Retirada, 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 retirada. Eh, ¿quién puede? ¿Quién puede mandar? ¿Quién puede mandar? ¿Quién puede mandar? Manden, manden a Ebrillun que se conecten. No, están ahí, no siguen. Corren, corren, corren. Manden a Ebrillun que se conecten a los que tengan equipo. Todos hablan, todos hablan. Todos hablan, todos hablan. Adelante, Adelante. Tepe, hablan. Hermano, ¿qué voy a decir? Todo lo que está persiguiendo un hijo. Tepe, hablan, Tepe, hablan. Tepe, hablan. Tepe, hablan. Tepe, hablan. Tepe, hablan. Tepe, la migra. Tepe, la migra. No vale la pena pelear. Sí, por eso, pero... Que alguien me ayude, hermano, me está persiguiendo a mí. No, no, no. Hay varios controles. Hermano. Alec, mándame TP a mí. Alec, mándame TP. No, Alec, pero mándame TP, hablan. Están en él. Dios, ese tipo está chateado. Hablan, estén en él. Hermano. Eh, eh, mándame TP a mí. Yo ya estoy bien. Nada más me está persiguiendo un tipo. Literalmente. Nada más el tipo, y es mal. No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, Pat, ¿Puedes venir conmigo? Estoy peleando, pero con un solo tipo nada más. Eh, me está siguiendo uno. Me está siguiendo uno. Ahí. Vale, caí, ¿no? No, me siguen tres. Dos, ven conmigo. No, me mató. Eh, yo me desconecto, yo me desconecto, eh. Me van a matar a mí. ¡Avante P! ¡Habla, Tarek! ¡Wah! Ok Hermann, me quitaban dos corazones por hit No, son demasiados Hermann, a mí me persigui nada más uno, pero... ...me quitaban solamente dos corazones por hit ¡Ew, Alek! ¡Mando every one! Derrota absoluta Con las pocas batallas que tuvimos, habíamos perdido una buena cantidad de recursos Tiempo y orgullo Nuestra moral ya estaba por los suelos, literalmente teníamos todo encima de nosotros Desde que empezó nuestro movimiento por controlar el CM2, se hizo una purga al servidor Cazaban a la mayoría de jugadores hispanos del server El Overworld ya no era un lugar seguro Los cheaters de su clan nos encontraban con bastante facilidad Sus miembros se cheateaban por ratos para evitar una derrota Incluso hasta en el Nether nos sentíamos completamente observados Si durábamos más de una hora en una zona, nos encontrarían sí o sí Era casi imposible reponer todo lo perdido Un suscriptor me envió una foto De un baúl con cofres de XP y una mesa de encantamientos level 30 Ahí es cuando me pregunté ¿Cómo era posible que siquiera existiese el ítem de XP En el servidor si ni siquiera había aldeanos? No había ni siquiera métodos de gribeo O de dupeo en el servidor Mi clan y yo llegamos a la conclusión de que los ingleses estaban siendo ayudados por los staff y moderadores Pero ¿Cómo era esto posible? Su moderadores incluso baneaban a jugadores sin hacks de mi clan Y por encima nos superaban bastante en números Era casi imposible hacer algo Literalmente era como si no tuviésemos oportunidad Pero aún sabiendo todo esto, no nos rendimos No te preocupes Ay, ya, me loco Que ya A este que está aquí, era el que quería ver yo Por a la X De verdad creo que le vas a ganar a mi equipo Sí Cállate, Poppet No, de verdad ¿Creen que le vas a ganar? Sí, sí Cállate, Poppet, cállate Poppet, Poppet, no hables de ti No hables de ti Ok, esperen Una mirada Con él Por un minuto Y esa es la historia de cómo recluté a Italic Y él no fue el único que recluté El 21 de junio Alec convoca a los hispanos a dominar señor SM2 Vamos a hacer mierda los yankees esos Vamos a decir mal a ti salvvane Los dién a Anis ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok, dime quién es uno de los chicos ¿Quién está para hacer el otro tipo? Es mi Neslip de ellos ya sabes Lowblaze este va, buena buena Yo maté uno, yo maté uno, en 3 segundos Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Se hizo TP, se hizo TP ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maté otro Me morice, me morice, me morice A mí me dijeron que esto era una guerra, man La pelea duró 3 segundos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Ok, voy a matar a todos los que tengan rango directamente Porque no sé quién es el hermano Ese es Josh Ese es Josh Ese es Josh A Josh, a Josh No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Manny de Mazzola, Manny de Mazzola No lo veo, no lo veo Y así es ¡No se te va a morir! ¡No se te va a morir! ¡Para morir aún no! ¡Pedate la posión! ¿Me la dicen ustedes? ¿Pueden? ¿No se te va a morir? Una vez conectado Ya manejan ayer ¿Te va a morir? No es así. Estoy perdiendo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Man, pero me están peleando las posiciones, bueno. Estoy cambiando. Estamos llegando, ¿quiénes? Todos los que voy a matar, a final� el personaje de la alma. Pero sí. Sí. ¿No? Pues, a hacer por este tipo. Estad parido, ya no es nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y nos dirigimos hacia nuestra última batalla por el control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mexico. paypal paypal mi twitch está en la descripción que quieren colaborar y también aquí en youtube compartiendo dejando su like como tal y bonitos y también con la acción activa de supercats y demás pueden apoyar el canal con cualquier cosa en cualquier lado plataforma ya me ayudan bastante o sea lo tengo muy en cuenta y presente eso mil gracias por los mil suscriptores y realmente y pues de verdad me quiero dedicar a esto nomás ya mencionar esto soy el chico que de verdad quiere vivir de hacer contenido de minecraft hago lo que se puede creo que era todo lo que quería mencionar nos vemos adió adió adiós 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 adiós